¡Ah! 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 ¡Oh, la verdad! ¡Aquí va de la gala para prevenzos! ¡Un originalismo! ¡Y no en la esperanza del pueblo! ¡Y no en la esperanza del pueblo! ¡Y no en el prefecto, el prefecto! ¡Vota por Silbano! Cuidadanos, este pueblo está sufriendo carecías, desgarriates en la justicia, ¡cordidas! ¡Más! ¡En dos palabras, pangoneos! ¿Estamos? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y esto nos pasa por falta de civismo! ¡No! 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 ¿Es por falta de valor? ¡No! ¡No! ¡Es por falta de cabeza! ¡No! ¡No! ¿Entonces por qué? ¡Por bueyes! ¡Oye, no la mueren, mi candidato! ¡Sí, señor! ¡Por bueyes! ¡Porque hasta la coyunta lamben! ¡O más bien lambemos! ¡Nos tienen bien fregados los desgraciados! ¡Sí, gale, mi candidato! ¡Sí, gale! ¡Sí, gale! ¡Vos, como decía, se acabarán las chicanas y el coyotaje! ¡Porque la desgracia de este pueblo son los desgraciados mangoneadores y los lambizcones! ¿Estamos? ¡Sí! Muchas gracias por este aplauso que todavía no merezco. Pero que trataré de merecer. Primero que nada, necesito su voto de cada uno de ustedes por unanimidad y... y colectivamente. ¡Ora, díganle tú! ¡Ámbrenle a aquella babala! Segundo, necesito que estemos decididos a triunfar por lo que queremos. Caiga quien caiga, aunque caigamos uno o caigamos varios. ¡Ayuda! Gracias por ver el video.